y la palabra de hoy es no te desenfoques no te desenfoques y lo importante que Dios te quiere hablar es que no pierdas de vista ni te desenfoques del propósito y que es lo importante en este momento te dice el Señor lo importante es que cultives tu fuerza interior y exterior ok la fuerza interior es lo más importante en lo que debes enfocarte en este momento tienes que tener fortaleza en este momento para perseverar en ese propósito ok tienes que tener fuerza interior coraje para perseverar en ese propósito que Dios te dio ok gloria al Señor bien lo segundo es que te tienes que enfocar en avanzar eso es lo que tienes que tomar en cuenta el avance que tú estás teniendo el avance enfócate en avanzar toma esa fuerza ese coraje para avanzar concentrarte en en el propósito por el cual tú estás en esa situación en la que estás en este momento porque mira el Señor me mostraba que lo que no es importante es enfocarte en la situación en la cual tú te sientes atada porque el Señor me mostraba que en lo que tú te sientes atada o atado es una un estado mental es un estado mental no es que tú realmente estés atada o atado ok o sea porque por ejemplo déjame ver cómo te explico esto a ver cómo te lo explico a ver qué ejemplo te pongo por ejemplo nosotros tenemos decisión propia nosotros nunca estamos atados a nada nunca estamos sin ese derecho de decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas siempre tenemos el derecho a decidir lo que queremos hacer nunca nunca estamos por obligación en una situación o en un lugar o con una persona ok entonces nunca estamos realmente atados siempre tenemos el poder de decidir lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas entonces si tú te sientes atado o atada en este momento con la persona que yo estoy hablando para la persona para la cual es esta palabra es un estado mental por lo tanto eso no es importante que te concentres en eso en este momento no es importante te dice el Señor ok el sentirte víctima de las circunstancias y de la situación no es importante en este momento te dice el Señor lo importante es que tú te concentres en tener fortaleza ahora si tú sabes que estás en esa situación por causa de un propósito verdad porque hay situaciones en las que nosotros tenemos que estar por causa de un propósito ya eso es diferente verdad y eso es diferente pero no es que nosotros no tengamos el poder de decidir lo que queremos hacer o sea que nunca estamos en una situación en la que estemos atados por obligación ni que tengamos que estar ahí por obligación siempre tenemos el poder de decidir lo que nosotros queremos hacer o no pero hay situaciones en la que nosotros decidimos quedarnos y estar por cumplir un propósito mayor un ejemplo que te voy a poner es el ejemplo de Jesucristo cuando él está orando en el monte de los olivos que él le dijo al padre loro tres veces por la misma situación señor si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como quieres tú porque él quería estar en la voluntad del señor él quería estar en la voluntad de su padre aunque le costara aunque le costara trabajo aunque le costara dolor él quería estar en la voluntad de Dios porque sabía que ese era su propósito porque sabía que para eso él había venido y que tenía que soportar ese sacrificio porque era para un propósito mayor ok hay circunstancias o sea él decidió que él lo que quería era que se hiciera la voluntad de Dios primeramente y no la de él para que se cumpliera un propósito mayor pero no es que nosotros estamos atados a una situación sin tener nada que podamos hacer ok bien nosotros tenemos el poder de decidir queremos que se cumpla en nosotros el propósito de Dios para un bien mayor para lograr una promesa que Dios quiere que se haga y decidimos quedarnos en un lugar creer por fe etcétera 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 ya creo que ya me captaste me entendiste ok bien gloria a Dios entonces el señor lo que me mostraba es que no es bueno ni es importante en este momento que te mantengas en el estado mental de creerte atada a una situación de creerte atada a una situación creer que estás atada sin salida no es importante eso no es importante en este momento no te enfoques en eso lo importante en este momento es que tú tengas fuerza interior fuerza también externa exteriormente tienes que tener mucha fuerza para avanzar para accionar para trabajar ok para desarrollar la misión el plan el propósito para el cual Dios te llamó lo que tú tienes que hacer ok lo que Dios quiere que tú hagas en ese momento en el que Jesucristo estaba ahí en el monte de los olivos él tenía no solo que no solo que tener fuerza interior para poder soportar lo que le venía sino también fortalecerse físicamente porque iba a ser un dolor físico también o sea él tenía que recuperar su fuerza interior para soportar lo que le iba a venir y fortalecerse físicamente también porque porque físicamente lo que le venía iba a ser totalmente fuerte también o sea nosotros tenemos que fortalecernos por dentro y por fuera fortalécete métete con Dios para que el Señor te fortalezca por dentro y por fuera y concéntrate en el propósito el Señor me mostraba cuando el Señor me mostraba esta palabra me mostraba a una persona la persona para la cual es esta palabra el Señor me la mostraba y me mostraba una persona que es orientada a a los resultados una persona orientada a a sus metas orientada al propósito o sea una persona que está para eso o sea está para lo suyo está para el propósito de Dios y pero está en una situación difícil en cuanto a procesos que es tremendo pero no estás no estás en ese en ese lugar en el que el enemigo te quiere hacer pensar en pensar que tú estás ok mentalmente el enemigo muchas veces quiere poner las cosas peor de lo que realmente son y es por eso que Dios no te quiere en ese estado mental ok entonces concéntrate porque realmente Dios va a traer victoria va a ver victoria avance expansión fructificación si multiplicación si los proyectos van a salir bien lo que el Señor me mostraba acerca de de ti realmente eran cosas poderosas cosas hermosas cosas buenas puede que el enemigo te te ha estado atacando fuertemente porque el Señor me mostraba unos ataques bastante fuertes pero todo va a salir bien te dice el Señor todo va a salir bien no importa que tú hayas visto como que como que wow como que algo se reviró contra ti pero no tranquila tranquilo porque las cosas van a salir bien van a salir bien va a haber armonía eso es seguro va a haber armonía donde ha habido pleito va a venir la armonía va a venir la paz así que créele al Señor cuando el enemigo se revoltea es porque algo grande viene algo poderoso viene para ti amén gloria a Dios porque el diablo no es que sabe aquí el que aquí el que sabe es el Señor aquel que sabe se llama Dios no el diablo amén gloria al Señor y sabes que el Señor me mostraba ese ese espíritu así como el que tenía Daniel de de creatividad de sabiduría de crear cosas nuevas de wow algo hermoso maravilloso era como algo nuevo algo nuevo así como como parir cosas nuevas algo hermoso maravilloso Dios te va a estar a usar Dios te va a estar a usar usando para crear cosas maravillosas de verdad que sí y es como un un renacer hermoso de tu espíritu es como Dios va a hacer algo algo lindo en tu espíritu algo nuevo en tu espíritu una renovación espiritual es que Dios me sigue hablando acerca de la renovación espiritual yo no sé si tú escuchaste esa palabra que yo di hace un tiempo hace como una o dos semanas algo así creo que fue de la renovación espiritual porque el Señor me sigue mostrando eso renovación espiritual Dios va a renovar tu espíritu es como la palabra que dijo David renueva un espíritu recto dentro de mí es algo así algo así algo hermoso y el Señor me sigue mostrando esa estabilidad esa estabilidad donde donde todas tus copas están bien posicionadas están listas es como una complexión de muchas cosas sí es como una complexión de muchas cosas donde por fin realmente estás estable lo diga el Señor no importa lo que diga el enemigo lo que Dios dijo se va a cumplir Dios va a cumplir su plan Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer amén en el nombre de Jesús porque Dios es fiel tú mantente enfocada en el propósito de Dios en tu vida y déjale lo demás al Señor confía en Dios ten fe fortalécete espiritualmente y físicamente y mantente enfocada en lo que Dios quiere que te mantengas enfocada como te dije lo importante en este momento es mantenerte fortalecida espiritualmente o sea fortalecerte interiormente y avanzar entender que tienes la victoria pero tienes que avanzar enfocarte en tus proyectos en tus metas en tu propósito amén gloria a Dios porque hay expansión multiplicación hay victoria lo que no es importante es mantenerte en ese estado mental en el que el demonio te quiere mantener tú nunca estás realmente atada a nada ni a nadie ok a nada ni a nadie porque siempre tienes el poder de decidir tu destino tú decides tú decides ahora cuando tú decides quedarte en un lugar porque creíste algo y le estás creyendo a Dios por algo entonces tú estás decidiendo creerle al Señor y si tú estás decidiendo creerle al Señor pues entonces tú tienes que estar tranquila y calmada y feliz porque tú sabes que Dios está en el asunto de lo contrario tú no te quedarías ahí o si o sea entonces no te mantengas en ese estado mental porque eso no es importante en este momento dice el Señor ok bien entonces sigo viendo yo esa estabilidad esa complexión de las cosas también el Señor me muestra el amor el amor el Señor me mostraba el amor esa pareja hermosa de verdad el amor el amor el amor es lindo maravilloso el amor el amor es algo hermoso y Dios va a hacer algo Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer aunque el diablo no quiera amén gloria al Señor y me mostraba esa 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 construcción esa construcción esa obra ya terminada esa obra ya terminada esa bendición que el Señor le impartió a Adán y a Eva en el libro de Génesis al principio cuando nada del desastre había pasado tú sabes cuando no había pasado el desastre que era todo perfecto así algo hermoso entonces si una bendición espiritual hermosa viene una bendición espiritual hermosa viene pero que viene ok así que prepárate hay muchos pero muchos muchos milagros y va a ser rápido eso va a ser rápido y wow pero ya tú sabes mantente enfocado y enfocada en lo que tienes que estar enfocado y enfocada y como te dije lo que no es importante no es importante en este momento así que no te mantengas en ese estado mental en el cual no debes mantenerte ok y yo voy a hacer un extendido para esta palabra así que para tener acceso a todos los extendidos de las palabras proféticas que damos en este ministerio puedes ir a la cajita de descripción debajo de este video y allí vas a ver el enlace para poder ser parte de nuestros miembros y por favor dejame un comentario que a mí me encanta leer sus comentarios de verdad que sí que me gusta leer sus comentarios ver que ustedes dicen si la palabra es para ustedes o no es para ustedes o qué me encanta leerlos de verdad que sí y saber de dónde ustedes siguen este canal y todo eso amén y bueno si esta palabra es para ti si fue para ti dale like y por favor suscríbete a este canal que es gratis no cobramos no se cobra por suscribir amén así que suscríbete para que puedas seguir viendo y recibiendo la palabra que Dios te quiere dar amén gloria a Dios y ya ustedes saben los que realmente entienden que esta palabra fue para ti por favor no te pierdas el extendido de esta palabra ok porque Dios te quiere hablar mira habrá habrá una realmente una armonía muy poderosa así que si ha estado habiendo problemas pleitos discusiones divisiones viene algo viene algo poderoso y eso te lo voy a compartir en el extendido así que no te lo pierdas ok te espero allá me no te lo pierdas Gracias por ver el video.